En otros temas, vamos a hablar en este momento con Héctor Delgado, antes Héctor el padre. Héctor Delgado, cuando estaba presentando su película, Conocerás la Verdad, fue el programa de Don Francisco y allí pues tuvo pues un pequeño, una pequeña conversación con Laura Pausini, que muchas personas dijeron pues mira, Laura Pausini quiso dejarte en ridícula, en cierta manera. Él no había hablado nada sobre esta entrevista hasta ahora en Dando Candela, además habla de una fundación sin fines de lucro que va a tener Héctor Delgado. Vamos a verlo en Dando Candela. Vimos hace un tiempo la entrevista que te hizo Don Francisco y la intervención que tuvo Laura Pausini y parecía como que ella trataba como de pasmarte, como que ella estaba antagonizando contigo. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? Mira, este, Leo, mira, Don Francisco hace el programa para buscar rating. Laura Pausini fue al programa para vender los conciertos y vender el disco. Yo fui al programa para saltar a Cristo. O sea, quiere decir que cada cual pues tenía su rol. Y nada, yo después que me den una oportunidad de saltar a Cristo, eso para mí es lo más importante. Así que ese día pues ella hizo unas preguntas, pero nosotros cumplimos nuestra misión. Fue decirle a millones de personas que estaban viendo el programa que Cristo me cambió y que es la solución. Somos tu página web cristiana.